¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que el próximo directo Haceros todos una foto En el próximo directo hacemos repaso de vuestros disfraces Como hicimos con la Met Gala si queréis Si veo que subís cosas Muy claro es que ahora no estáis todos maquillados Es que es una pena entonces esta noche Haceros todos un disfraz por favor Bueno haceros un disfraz por favor yo Obligando a haceros una foto del disfraz Y en el próximo directo reaccionamos y hacemos esto bien ¿Cuál es el proceso mental para poner eso en el Gemi? Necesita ver esto en directo Es que ya me da vergüenza Pero es que soy muy fan Más disfrazada del más guapo de todas las series Estoy sintiendo cosas Bueno espérate que estoy yo aquí de jajas Que subí el otro día Me confesó una cosa ¿Qué tal guapa? ¿Cómo estás? Mira Lo clavo Uy el birrial No me lo puedo creer Tatas el birrial Colóquense Voy a pasar para el vuestro Una, dos y tres Ole ¿Qué tal ha salido? ¿Qué tal? Ay ojalá Peseis de fregona María tan feliz ¿Por qué no me hacéis feliz? Necesito un pilates en directo Necesito un Un momento Necesito una meditación en directo ¿Hacemos una meditación? El puto Jajas turba de Mr. White Meditación guiada para los miedos No, no, no quiero quitarme los miedos Quiero traer miedos a esta habitación O sea, una meditación de espiritismo Meditación Espíritus La hacemos todos, eh Vidente explica Cómo sabes si tienes un espíritu en casa Bueno, bueno, bueno ¿Vemos eso? Veo a ver si cumplo los requisitos Si tengo un espíritu en casa Aislados pero seguros El mundo se siente a salvo Dentro de las casas Los vivos y los espíritus Esta vidente nos dice Que entre las cuatro paredes de una casa Se conviven en armonía Con las almas En nuestro cordón espiritual Todos tenemos espíritus Todos En nuestra casa Todos Puede ser amigos Familiares No, no Qué tranquilidad me da esta señora La verdad Yo he entrado para ver Para ver Para saber Venga, muy bien Seguimos Hermano Pero hoy A estos espíritus familiares Se les pueden estar sumando Las almas De las víctimas Del mortal virus Entidades perdidas Y asustadas Que El fantasma del coronavirus Me va a venir ahora Están matadas a este plano Y encuentran refugio En las casas Si hay un espíritu en tu casa Tu cuerpo siente un cansancio Pues yo estoy cansada Todo el día Debe haber aquí Una rave de espíritus O sea, yo todo el día Estoy cansada No me están ayudando Esta señora Empiezas a despertarte Sobre todo De 3 a 4 de la madrugada Con mucho insomnio Esos son evidentes De que hay un espíritu negativo Dentro de la casa Que no tiene nada que ver Contigo Ni con tu familia Cuando hay un espíritu Dentro de la casa La piel empieza a tomar resequedad Y tus ojos Y tus ojos Empiezan a sentirse Como agotados Piel seca Cansancio Ojos cansados De momento Todo indica Que tengo un arsenal De espíritus En la casa Es todo diferente Es importante Comunicarnos Con aquellos Que ya no están Deseándoles Que tengan un viaje feliz Y que reconozcan Que ya se fueron Para entonces Ayudarlos Que reconozcan Que ya se fueron Dejar de dar por culo A los espíritus Y ya Asuman Tatas Asuman su posición Por favor Las herramientas Están al alcance De todos Incluso en época De aislamiento El agua Aterra a los espíritus Entonces no tengo espíritus Cuando un vaso De agua O un huevo Este vaso de agua Debe de ser cambiado Cada 7 días Manteniendo la intención De que el espíritu extraño Llegue a su destino Asimismo Recomienda poner Jarrones Con flores blancas Cuando tenemos Cero espíritus Aquí Que podemos poner En la casa Para repeler Esas energías Negativas Recomienda llenar Un cubo O cacharro Con agua Y sal marina Con la mano derecha Se remueve el agua Sal marina Pero señora Que soy de Madrid ¿De dónde saco sal marina? Para que nuestra casa Sea de verdad Nuestro castigo Pero porque acaba Si el vídeo De repente No entendió nada Buenas noches Chiquitos Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!